Se produjeron la expansión y penetración norteamericana hacia zonas aún no dominadas de América del Sur, la debilitación del imperialismo inglés y el desplazamiento temporal del imperialismo alemán. Entre 1914 y 1915 los problemas en Europa trajeron un súbito desarmado del comercio exterior latinoamericano. Un conjunto de factores provocó una reorientación del comercio exterior de América Latina. Fue de mucha importancia el avance del comercio e inversiones norteamericanas que se apresuraron a llenar el vacío dejado por sus rivales, quienes estaban involucrados en el conflicto europeo. El fin de la guerra en 1918 no marcó un colapso abrupto de la prosperidad latinoamericana, sino las primeras señales de que ésta llegaría a su fin. La crisis de su preproducción de 1920 liquidó de un golpe las ilusiones sobre un progreso ininterrumpido. La Unión Europea aprovechó la situación de las llamadas repúblicas bananeras para organizar un sistema de explotación de sus recursos naturales y mercados. Distintos países del Caribe estaban bajo dominio norteamericano. Los países como Santo Domingo, Haití, Honduras, Costa Rica, Cuba, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Venezuela y Puerto Rico sufrieron cambios en sus economías. Por ejemplo, en Puerto Rico, de un día para el otro, se suplantaron los cultivos tradicionales por la gran plantación azucarera, que acarrió el desequilibrio monográfico y éxodo de gran parte de la población urbana hacia la nueva metrópoli. Desde 1918 a 1928, Estados Unidos realizó grandes inversiones de millones de dólares. Haití, 435, Honduras, 310,7, Nicaragua, 324, Costa Rica, 735, Panamá, 10,442, Colombia, 2,235 y Venezuela, 3,161 millones. En conclusión, las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial para los países latinoamericanos fueron el reforzamiento de su dependencia y un aumento de la fragilidad de sus economías. Gracias. 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 Gracias.